Se acerca el gran día, la apertura de nuestras nuevas tiendas Joy en Altamira y en la Obresión Laviña de Valencia. Queremos que tengan una idea de todos los preparativos para el día más especial del año. Nos tardamos exactamente un año creando e innovando, fabricando, diseñando tendencias y estilos de decoración, cuidando hasta el más mínimo detalle. Ya todo está listo. A partir del día de hoy comienzan los despachos desde nuestra fábrica. Lo logramos, un nuevo año. Este 2021 la magia de la Navidad se mantiene viva con Joy. La gran novedad de este año es que traemos a Venezuela todo en decoración para celebrar Halloween Inyección de Gracias. La gran novedad de este año es que traemos a Venezuela todo en decoración para celebrar Halloween Inyección de Gracias. Gracias.